Voy a observar a ustedes una parte de Colima que vemos todos los días, por ejemplo en la panadería o ir a comprar el café. Pero van a observar también ustedes partes de Colima que muchos colineses nunca han visto o que conocen solamente desde un aspecto. Esta es la finalidad de este documental que se hizo. Y este caso particular que ya está dando ese resultado también, nos ha permitido mostrar otra parte del Estado, si bien se ven paisajes extraordinarios, actividades increíbles, nos permite mostrar la parte de la gran cantidad y la calidad de las cosas que hacemos en Colima. Así que mucha gente que ya ha visto este documental, a lo mejor algunos ya lo vieron en la televisión, ya estuvo pasando en televisión, en algunos lugares por cable, va a ir a otros países, la gente se pregunta ¿cómo puedo conseguir esa sal? ¿dónde puedo comprar esa parte? Yo quiero probar esto que estoy viendo en este documental y una posibilidad es que compren el producto, que manden a tener una botella de rojo, vamos a hacer eso, pero la otra y la que estamos buscando es que vengan a probarlo aquí, que vengan a disfrutar de su experiencia aquí.